Y ha sido un gran viaje. Cuando yo venía a las netas, venía siempre a hablarles de algún proyecto. Cuando se puso la posibilidad de quedarme acá, estaba apanicada, porque no sabía cómo iba a ser la reacción, o si ya estaban tan armadas que a lo mejor ya no cabía nadie más ahí en medio, en este amor y en esta hermandad que había. Y yo les quiero dar las gracias a ti, a Vivian, a Ana, a Bruce, por haber pensado en mí para este proyecto, porque sin duda para mí, después de 27 años de carrera, sí hay un antes y un después de netas y vidas. Fíjate que increíble. Le decía que voy a las netas. Es como el perro en ventana. De que mueve la cola, pero saca la lengua, pero ya sé que venimos a un momento de muchísimo amor. Sí, pasarla súper bien. Y, ojo, si viene gente nueva, creo que todas, si todas nos vamos, o si no todas se van, o si whatever, todas vamos a ceder amabilísimamente y con todo el amor la estafeta, porque ha sido un proyecto. Yo no. ¿No? Yo no. Sí, yo que sí, con yo. Es mi hija. ¡Me pongo mi silla! ¡Háganme como mamá! Por supuesto, fíjate que a lo largo de todos estos años, muchas amigas mías y no tan amigas me decían, o sea, tienes el mejor trabajo del mundo, yo creo que sí, ¿cierto? Así es, de verdad que no, ¿no? Madrísimos, y sí, es verdad, o sea, venimos felices a trabajar. Yo hasta el día de hoy, y es lo bonito, y gracias a Marta Figueroa, que fue la que empezó con este chisme, con este mitote de las netas, y luego empezaron a invitar a Yolanda, Isabel, a mí, gracias también a Luzma por haber estado por aquí, a quien queremos tanto, a Alessandra, a Rosaldo, a Pátima Verola también, y a todos los que nos ayudaron tanto a construir esto, que sí, es algo de mucho valor, y no por el que la gente nos quiera tanto, como las netas divinas y al programa mismo, es porque precisamente se refleja eso que hemos dicho aquí, allá, y porque es un programa sin pretensiones, es entretenimiento puro, con todo nuestro amor y con toda nuestra mejor intención. Bueno, pues ya como agradecer, agradecer a Pepe Bigotes, que siempre lo mencionamos, y Pepe Bigotes es el encarnado de poner un poco el orden aquí, con todo nuestro manager, agradecerle a Esme, a Mila, a Vivian, que está allá, a Deja, a Graciachán, a Deja, a todos los que están en cabina, agradecerle a la gente de audio, agradecerle a la gente de audio, 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 que es nuestra pesadilla contra la silla tan importante, tantos años, como es la silla de netas divinas, tantos años. Les quiero dar un dato duro muy fuerte. Habemos muchísimos cientos de millones en este país. Solamente en el DF hay más de siete millones. De todas esas millones de personas que vivimos en este país, de todas esas mujeres, solamente nueve mujeres a lo largo de casi doce años, hemos tenido el privilegio de estar visitadas aquí, siendo una neta divina, y creo que es un regalo maravilloso que tenemos que tener muy presente. Eso es una verdad. A los que nos vieron con ese sacrificio tan grande, a las mujeres les gusta el programa, muchas gracias. ¿Qué les está cambiando? La magia, finalmente a su esposo, el pájaro, les ha bajado un algón, pero la neta, no tiran nalga al mes. Es más puro... Pero así te quiero. ¿Qué les estarán diciendo los hombres a las mujeres? ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué se despiden estas viejas del programa cuando tienen éxito, cuando le va muy bien, cuando acaban de estar muy felices y ahorita están llorando? La verdad, no sabemos. La verdad, no sabemos. Gracias por esta gran oportunidad. Ha sido un viaje de mucha luz, un viaje bendecido para todas nosotras, para todo el equipo. A todas nos seguimos viendo, seguimos aquí y siempre vamos a estar cerquita de ustedes, de cualquier forma, en este programa, en otro, pero siempre a la neta... Los amo, los respeto y los bendiga. Gracias, público con los dedos. ¡Gracias! 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 Gracias.